Para empezar, o sea que voy a recurrir a mi cencerro, acá está, y vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Bueno, buen día oficialmente a todos. Quiero empezar por saludar a nuestras banderas, a la bandera argentina, a la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y a la bandera de nuestro querido club. Bueno, no puedo dejar de empezar saludando a nuestro invitado de hoy, el doctor Ernesto Sanz, agradecerle su presencia, siempre la presencia y la opinión de Sanz ha sido refrescante para la turbulencia política que particularmente hoy, hoy sí que está pesado el tema, o sea que con enorme interés lo recibimos, le damos nuestro saludo y esperamos sus palabras dentro de unos minutos. Bueno, quisiera empezar lamentablemente comunicándoles a todos el fallecimiento de nuestro consorcio Goyo Gregorio Badeni, ocurrida en nuestra ciudad el lunes 14 a la edad de 77 años. Tenía dos hijas. Ingresó al club el 16 de diciembre de 1996 en la clasificación Enseñanza Derecho Constitucional. Actualmente era socio veterano y activo socio Paul Harris. Durante el ejercicio pasado se lo había nominado para la entrega del Premio Rotario Trasandino 2020. En 1967 egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el título de abogado. Obtuvo el título de doctor en Derecho. Su tesis fue calificada de 10 sobresaliente y recomendada al Premio de Facultad. En 1973 finalizó la licenciatura especializada en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En 1978 fue designado entre los 10 jóvenes sobresalientes por la Cámara Junior de la Cámara de Comercio de Buenos Aires. En 1993 obtuvo el Premio Anual de la Asociación de Escritores y Publicistas Católicas por su obra El Derecho Constitucional a la Vida. Fue profesor titular y emérito en la Universidad de Buenos Aires escribió 17 libros y centenares de artículos especializados. Desde 1990 Badeni era jurado de los premios que anualmente otorga ADEPA. En 1988 comenzó a desempeñarse como titular del Servicio de Orientación Legal de ADEPA. Era personalidad destacada de la ciudad y gran premio Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa. En 2006 fue designado por la Fundación Conex entre las 100 mejores figuras de la última década de las humanidades argentinas. Y obtuvo el Premio Conex de Platino en Derecho Constitucional. En recuerdo de don Gregorio les pido unos instantes de recogimiento. Muchas gracias. Le pasaría ahora, por favor, a Luis Obsejevich la palabra para que nos dé su testimonio de quién fue Goyo Badeni. Por favor, Luis. Gracias, Alejandro. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Seré breve por las características de esta reunión y porque está todo dicho con la conmoción que provocó su fallecimiento. Agradezco que me hayan pedido que exprese el sentimiento de todos nosotros. Gregorio Badeni fue un jurista notable y un prestigioso académico. Pero sobre todo fue un demócrata y un liberal genuino y comprometido con la libertad. Creo que es así como quiso que se lo recordara y seguramente así lo será. Abogado, doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas, profesor de varias universidades, miembro de tres academias nacionales que incluso presidió y correspondiente de varias internacionales, autor de libros y artículos, sus trayectorias en las ciencias jurídicas y políticas, tiene una significativa relevancia. En lo que nos toca de cerca, destaco que fue presidente del club y mentor del Areópago. También con orgullo debo decir que fue premio Conex de Platino y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Conex. Lamentablemente lo perdemos en una hora del país en la que más necesarios eran su sabiduría y su consejo. Quedan su obra y hombría de bien como ejemplo para estos difíciles momentos. Digo con todos, querido y respetado Goyo, descansa en paz. No sé si te escucha Alejandro. Gracias Luis, había silenciado y pasamos entonces ahora la palabra a nuestro secretario. Javier, por favor. Javier, está silenciado. Javier, no se te escucha. ¿Me oyen? Ahora sí. Javier, invitados y amigos, muy buenos días. Nuestro presidente, el arquitecto Alejandro Marolda, desde la República de Tandil, ya ha dado inicio a nuestra reunión online del miércoles 16 de septiembre de 2020, con el tradicional saludo a las banderas y en señas y su saludo a todos nosotros. Lo sucedió en el uso de la palabra a nuestro expresidente Luis Obsejevich para referirse a la personalidad de nuestro amigo y expresidente Goyo Badeni. Paso entonces a nuestro programa de hoy. El invitado y orador de la fecha es el doctor Ernesto Sanz, a quien damos una muy cordial bienvenida. Doctor Sanz, le agradecemos que nuevamente ocupe nuestra tribuna. Tuvimos el placer de escucharlo el primer miércoles de julio de 2017, cuando el doctor Luis Obsejevich asumió la presidencia de nuestro club. Eran tiempos más felices y no lo sabíamos. Usted nos deslumbró en esa ocasión y no dudo de que la sensación se repetirá hoy. La disertación del doctor Sanz es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Nos acompañan los señores René Bolag, ex gobernador del distrito, Juan Manuel Casas, asistente del actual gobernador Edgardo Murúa y su representante plenipotenciario ante nuestro club, y Juan José Trudo del Rotary Club de San Telmo Constitución, Gustavo Pérez Fagonde, José Planas y Roberto Tarsi del Rotary Club de Caballito, Marcelo Sá Avellaneda del Rotary Club de Vicente López, el doctor Marcelo Loprete, invitado por Federico Carenzo, con quien veo que compartimos los mismos amigos, y Juan Pablo Chevalier-Butel, Carlos María Sulás, José Alfredo Pizzone, Carlos Araujo, Guillermo Ferrari, Jorge Yang y Juan Carlos Borja, invitados por el presidente Alejandro Marolda. Quiero destacar dos presencias, la de Tito Benaim, socio decano del Club y Hombre del Siglo, y la de Wolfram Andes, que participa de la reunión desde Beijing, todo un récord. El próximo miércoles 23 de septiembre, y como es habitual, nuestro club celebra el Día de la Primavera, en una reunión a la que sugerimos asistir acompañados. Agradecemos que hagan saber a sus amistades, sobre todo femeninas, acerca de esta reunión, que en esta oportunidad será algo atípica, ya que para festejar la juventud y la vida, tendremos como oradora a la señora Elisabetta Piqué, corresponsal del diario La Nación en Roma, y destacada autora de varios libros, tanto sobre su tarea como corresponsal de guerra en Irak, Siria, Serbia y el Vaticano, como sobre su amistad con el Papa Francisco. Elisabetta nos hablará en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. Cierro este mensaje recordándoles que hoy es 16 de septiembre. Vaya nuestro pensamiento a los hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia han pretendido, cualquiera sea su ideología, un futuro mejor. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Adelante, Clara, por favor. Le damos la bienvenida a nuestros oficiantes, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Doctor Grey, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Irbana en Castex Pulse y CMF Banco Corporativo. El orador de hoy, el doctor Ernesto Sanz, entre 1993 y 1999 ha sido senador provincial en Mendoza, luego fue senador nacional hasta el 2015 por la provincia de Mendoza, ha sido miembro y vicepresidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, precandidato a presidente en las PASO de Cambiemos en el año 2015 y es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad del Congreso de San Rafael Mendoza. Doctor Sanz, es un gusto escucharlo. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí y un placer. Agradezco una vez más la invitación del Rotary, una institución amiga en la que, como se ha dicho, ya he participado en varios de sus almuerzos. Lo primero que tengo que hacer es pedirles mil disculpas por el estado de... No sé si me están escuchando bien. ¿Me están escuchando? Sí, se lo escucha bien. Se lo escucha bien. Bueno, les pido mil disculpas por el estado de mi internet. Es más, seguramente lo sorprenderá ver el entorno en donde estoy. Estoy en un vehículo y tuve que salir corriendo en busca de señal porque yo vivo en el campo, en San Rafael, en Mendoza, y no sé por qué razón, pero esta cuestión de la ley de Murphy me empezó a fallar internet cinco minutos antes de la conexión. Entonces tuve que salir en vehículo y acá estoy parado adentro de mi vehículo. Pero bueno, con mucha alegría de poder participar con ustedes esta tarde. En cuanto, por favor, Clara, le pido que en cuanto usted vea que la señal se va, me haga una seña o algo porque estoy solo con datos celulares, no tengo internet, es datos celulares. Así que bueno. Bueno, a ver, me preguntaba cómo arrancar, por dónde arrancar, de qué manera abordar en esta Argentina tan especial que estamos viviendo alguna reflexión sobre la realidad y se me ocurrió hacerme y hacernos una pregunta que tiene muy difícil respuesta pero que por lo menos sí amerita algunas reflexiones. La pregunta es, ¿por qué razón nuestra querida Argentina vive en un estado de conflicto político permanente? Creo que es la pregunta que nos hacemos todos los días, es la pregunta que se hace el ciudadano común que no siempre tiene la información de lo que realmente está pasando y que sufre los avatares de esto, del conflicto político permanente. Les diría que si uno toma los nueve meses de gobierno, del actual gobierno, desde que asumió en diciembre del 2019, solo en una ocasión, en estos nueve meses, el conflicto se dio ante una situación de emergencia global que fue en marzo la aparición de la pandemia y en ese mismo marzo, recuerdo, no sé si fue el 18 o 19 de marzo, la primera conferencia de prensa del presidente de la elección acompañado del jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia que establecieron las pautas de aquella cuarentena rígida, estrictísima de aquellos primeros días. Solo en ese momento el conflicto político se dio y lo que se advirtió fue un acompañamiento global de todas las fuerzas de la oposición a las decisiones que se habían tomado en el gobierno nacional. Ahora, lo extraño, lo extraño de este momento es que ese conflicto se produce, paradoxalmente, en el marco de una buena noticia, entre comillas, en relación al sistema político. Porque por primera vez en muchos años podemos decir que hay un sistema político en la Argentina y me quiero referir a eso porque no es un dato menor, lo pongo entre comillas como buena noticia, pero es realmente una noticia importante. Después vamos a ver las consecuencias. Pero cuando yo digo que por primera vez hay un sistema político en la Argentina, me estoy refiriendo a que después de muchos años, muchos años, en los cuales había desaparecido la posibilidad de un sistema con equilibrios y alternancias, me estoy refiriendo a la organización, a los partidos políticos, desde hace algunos años y ahora con mayor, digo, solidez, nosotros estamos conviviendo con un sistema político que no le envidiaría, en teoría, estoy hablando en teoría, no le envidiaría a las democracias desarrolladas del mundo que tienen dos fuerzas, dos fuerzas que de alguna manera representan casi a la totalidad de la sociedad o a la totalidad del electorado. Así funcionan las democracias más desarrolladas del mundo, por decir, las de Estados Unidos, pero no solo las de Estados Unidos, más acá cerca, en Chile, por ejemplo, hay equilibrio y alternancia con dos fuerzas, y la ha habido esa alternancia, en Uruguay, y en las democracias europeas ni hablar. Bueno, nosotros, que es el frente de todos, que representa, supongamos, una mitad de ese electorado, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones o las encuestas. Y en la verdad de que es la novedad, tenemos una sola oposición, una sola oposición. Yo no advierto a terceras fuerzas, la subo con más, pero una tercera fuerza concluir. Junto por el cambio, cambiemos. ¿Doctor Sanz? ¿Doctor Sanz? A la otra mitad del electorado. ¿Doctor Sanz? Una parte del 41% de los resultados. Sí. ¿Se me... Hola. Ahora, ahora nuevamente, ha vuelto la comunicación bien. A ver. Bueno. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Ahora sí, perfecto. Bueno, no sé por dónde había quedado, pero lo que digo es que hoy el sistema político de la Argentina está representado por dos únicas fuerzas. No hay fragmentación. No hay una división del espacio opositor, por lo menos. Como la hubo en algún momento, no hace mucho tiempo, y para eso me voy nueve años atrás a la elección del año 2011, donde ustedes recordarán que quien ganó, ganó con el 54% de los votos, hubieron siete candidatos a presidente de la oposición, y había una fragmentación que, francamente, deterioraba el sistema político. Bueno, hoy, insisto, en teoría, la paradoja es que hoy tenemos un sistema político que, de alguna manera, debería ser la base de sustentación para lograr acuerdos y para lograr resolver los problemas estructurales de la Argentina. También hay alguna novedad respecto a cómo llega la coalición opositora al gobierno de manera diferente a otros antecedentes cuando el peronismo había llegado al poder después de un gobierno no peronista. Si uno toma lo que fue la crisis del 89, de la hiperinflación, o la crisis del 2001 con De la Rúa, el peronismo, después de un gobierno no peronista, había llegado al poder con una crisis muy profunda, casi, le diría, con una suerte de tierra arrasada, como por ahí alguno puede decir, e insisto, con una oposición muy, muy deslucida. En esta ocasión, el peronismo llega al poder con un gobierno que terminó su mandato, con un gobierno que, más allá de las diferencias de opinión que uno pueda tener en la evaluación no dejó de ninguna manera tierra arrasada, sí dejó problemas económicos, pero no fue un gobierno criminal. Con una oposición parada, una oposición, para mí es una de las cosas más relevantes de esta actualizada, muy atenta, y entendiendo muchos de los riesgos por los que está pasando hoy la Argentina. ¿A qué me refiero? Lo voy a decir con un ejemplo. Hace 10 años atrás, yo era legislador de la Constitución, presidente de un bloque, a Venezuela, para explicar qué era Venezuela o por qué hablaba de Venezuela. Para mucha gente, para muchos argentinos, Venezuela era cosa lejana y Chávez era un personaje exótico. hoy, 10 años más tarde, cuando uno dice Venezuela no tiene que explicar absolutamente nada más. La gente sabe a lo que nos estamos refiriendo. Pero bueno, avanzo un poco más en el análisis. Entonces, para ir resolviendo esa pregunta del comienzo, de por qué estamos en un conflicto. Hay un sistema político hoy que puede no tener ese conflicto permanente. ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de ese conflicto? Y acá entonces aparece lo que en mi juicio es la respuesta más contundente. El problema en la Argentina, la grieta en la Argentina, no es de retórica, no es de discurso, no se resuelve en Twitter o en Facebook o en Instagram. El problema en la Argentina es que hay dos modelos absolutamente contradictorios de país. Hay dos modelos absolutamente antagónicos respecto a la interpretación de la democracia inclusive o del contenido de la democracia. Esto se está viendo hoy palmariamente. Yo no analizo los conflictos coyunturales como el de la coparticipación de la ciudad o como las cosas que ocurren en el Congreso. No las analizo como que son esos conflictos el fondo de la cuestión. Esas son manifestaciones. Es como la fiebre que es la manifestación de una infección interiormente. Lo que hay entonces, reitero, es el antagonismo entre dos modelos, dos proyectos del país. Dos proyectos en pugna. Y esto tengo la impresión también que no se resuelve solamente con una apuesta al diálogo o a consensos. Esto se va a resolver en las elecciones del 2021 y en las elecciones del 2023. Porque cuando es tan profunda la diferencia entre estos dos modelos entiendo que es la soberanía popular, entiendo que es la sociedad la que lo tiene que resolver en democracia de la manera como se resuelven las cosas en democracia. a través a través del voz No se escucha, ahí lo perdimos doctor Sanz. A ver. doctor Sanz. Está en la reunión pero no lo podemos ver. Hola, hola, hola. Hola. Ahí sí. Ahí sí. Lo lamento mucho y vuelvo a pedir disculpas. Estoy de manera precaria en medio del campo. Ahora sí lo escucha. Digo, lamento que estoy tan precario en medio del campo y arriba de un auto pero bueno, es lo que me toca. Insisto, no sé en dónde me quedé pero vuelvo al punto de la distinción entre los dos modelos antagónicos en pugna. ¿Se me escucha ahora? Ahí estábamos, ahí estábamos doctor. Bueno, bueno. El modelo del oficialismo no hace falta buscar o bucear en cuestiones novedosas de este momento para poder identificarlo. El modelo del oficialismo ya fue conocido en los 12 años del 2003 al 2015 con la diferencia de que ese mismo modelo con una enorme carga ideológica ahora viene también con otra carga que no es ideológica sino le agrega una carga emocional. La carga emocional que referencia a la vicepresidenta de la nación en un ánimo de revancia y de venganza fenomenal. Que eso es lo que define la agenda de la justicia que está llevando adelante el gobierno. Más es tan previsible la calificación sobre hacia atrás la misma agenda de hoy es la agenda que tenía el gobierno de aquel momento hace 10 años y la agenda se reduce a dos temas medios y justicia medios en donde ahora apareció el DNU 690 que convierte en servicios públicos a todos los servicios de telecomunicaciones incluidos de tal incluidos de cable de telecomunicaciones tradicionales etcétera y justicia con una agenda que avanza todos los días y que lleva de la mano la vicepresidenta de la nación con un ánimo de impunidad y de venganza que la verdad no hace falta explicarlo demasiado pero además con algunos otros componentes que si son novedosos componentes novedosos que tienen que ver de políticas a través de las organizaciones sociales esto si es no 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 utilizaba como herramientas para un modelo de construcción de poder y de política eh a las propias organizaciones militantes del peronismo hola 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 si si lo escuchamos alguien dijo recién que no se escuchaba bueno eh está bien eh lo que digo es que tradicionalmente el peronismo utilizó como herramientas de construcción política válida por supuesto la propia militancia eh y también a los sindicatos los sindicatos eran una herramienta importante de construcción de poder construcción política y y y algunas otras organizaciones pero vinculadas a la política ahora el modelo de construcción de poder está muy vinculado sobre todo en una zona geográfica de la Argentina que es el Gran Buenos Aires o el Conurbano está muy vinculado a organizaciones sociales organizaciones sociales que median o intermedian entre el Estado el poder y los sectores más vulnerables organizaciones sociales que además además en el modelo de construcción de poder van incorporando cuestiones culturales que van haciendo un modelo en general diferente a del peronismo de otras épocas y van consolidando un una un modelo cultural muy peligroso en la Argentina es el modelo cultural del pobrismo alguna vez sé que el Rotary invitó a los almuerzos a un gran amigo mío que es Miguel Ángel Pichetto y él lo define mucho mejor que yo además lo define con más propiedad que yo porque él lo define desde el propio peronismo ese modelo el modelo del cobrismo el doctor sanz el modelo del achatar para abajo es un modelo cultural que hoy en el Gran Buenos Aires en el Conurbano hola hola doctor sanz me comentan que si usted detiene el video y sigue con el audio no va a tener estas pequeñitas interrupciones que se ven usted podría hacerlo ahí estoy haciéndolo ahí le parece bien ahí lo escuchamos muy bien ahora bueno 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 entonces mejor así que pueda pueda continuar con la charla lo que estoy lo que estoy diciendo es que el modelo de construcción política del oficialismo es un modelo al cual hay que prestarle mucha atención porque es un modelo que tiene aparejado cambios culturales en la Argentina un cambio de cultura en la Argentina que arranca en el conurbano bonaerense pero no se agota solo en el conurbano sino que entiendo que tiene la intención de trascender a toda la Argentina ese modelo cultural que algún amigo mío como el senador el ex senador Pichetto define como el del pobrismo significa que al final del camino la ilusión o la utopía es que todos seamos iguales pero iguales de pobres y que al final del camino haya una dependencia del Estado tan brutal que no exista la posibilidad de la coexistencia o la convivencia entre el Estado el mercado y la sociedad civil que es a lo que apuntan las sociedades más desarrolladas del mundo a la coexistencia democrática con la idea de progreso entre el Estado el mercado y la sociedad civil ese modelo de construcción es hoy lo más peligroso que yo veo en la Argentina y es por eso que estoy convencido que el antagonismo va a tener que ser superado en democracia por el voto de los ciudadanos en 2021 y en 2023 la elección del 2021 es una elección muy importante yo diría que es una de las tantas elecciones como hemos pasado en otras etapas bisagra de una etapa es una elección bisagra de un momento histórico del país porque si el gobierno obtiene los escaños que le están faltando para tener en la Cámara de Diputados quórum propio o mayoría propia y en la Cámara de Senadores los ansiados dos tercios vamos a vivir horas en la Argentina muy complicadas muy complicadas porque insisto es un modelo de construcción de poder que no tiene límites en cambio si la oposición en el 2021 una oposición que luce en principio unificada detrás de un sello que es el de Juntos por el Cambio si la oposición logra mantener las bancas en juego que son muchas porque son las mismas bancas del año 2017 donde hubo un buen resultado de Cambiemos si la oposición logra mantener esas bancas y acrecentar algunas más podremos lograr un equilibrio que luego se va a ver reflejado en una mejor convivencia política y una obligada convivencia política por parte de las dos fuerzas que componen el sistema en definitiva lo que quiero decir es que estamos viviendo un momento si bien muy difícil en muchos ámbitos seguramente en las preguntas podremos explayarnos como veo algunas de las cuestiones estamos viviendo un momento muy difícil por otro lado estamos en una situación de paradojal de tener un sistema político que nos puede permitir equilibrio y nos puede permitir alternancia dos cuestiones centrales en un sistema democrático yo dejaría acá Clara y me quedo a disposición porque estoy seguro que debe haber muchas preguntas vinculadas a estas cosas que he dicho muy bien doctor desde ya le agradecemos este esfuerzo de la tecnología que usted está haciendo y una de las preguntas es la siguiente usted ha nombrado a Pichetto y ha trascendido en las últimas horas y a través de las redes sociales que Pichetto está trabajando para incorporar a la coalición de puntos por el cambio a peronistas disidentes ¿cuál es su opinión sobre este movimiento? bueno en primer lugar tengo un enorme respeto por Miguel Pichetto creo que tiene hoy una característica muy particular que tiene hoy la valentía desde un peronismo que no es el oficial pero desde el peronismo peronismo disidente tiene la valentía de salir a romper con muchos de los mitos que el peronismo ha tenido durante mucho tiempo ¿no? uno de ellos es este el de la vinculación a través de las organizaciones sociales con los sectores vulnerables Pichetto está haciendo una tarea que espero y creo que él también lo espera redunde en beneficio de un colectivo común que es Juntos por el Cambio como una pata más de Juntos por el Cambio que para mí es muy necesaria es muy necesaria porque para poder ganar una elección la próxima se necesita salir de ese 40% del año 2019 19 y tener un porcentaje mayor y salir a buscar nuevos votantes votantes que se 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 por los cuatro años del gobierno que también Doctor Sanz Entiendo tampoco que En ese segmento Me parece que lo de Pichet peronismo Alrededor de todo el país En el país hubo contacto con muchos de ellos Con el modelo oficial Hola Hola Sí, lo escuchamos doctor Sanz Bueno Yo creo que es muy importante Esa tarea que está haciendo Pichet Y puede redundar en beneficio De un salto cuantitativo Juntos por el cambio ¿Usted cree doctor Sanz Acá me llega otra pregunta Que en este colectivo que puede aportar Pichetto ¿Se van a incorporar Monzó y Frigerio? Bueno, ellos están incorporados hoy Ellos forman parte de Monzó y Frigerio Juntos por el cambio Por lo que he leído en el último fin de semana En algunos reportajes de Monzó No está tan de acuerdo En los lineamientos de Juntos por el cambio Pero hasta aquí Lo que manifiesta Lo que se manifiesta Es por lo menos una adhesión A ese conjunto Y me parece que No hay tampoco muchas opciones Para quienes Quieran conformar algo nuevo Quienes quieran conformar algo nuevo En la Argentina Y desechar esta posibilidad Que es la de Consolidar Juntos por el cambio Le estarían haciendo un favor al gobierno Por lo tanto Yo miro con mucha atención Esas declaraciones Pero hasta que no se concreten Me parece que hoy Lo que hay que hacer es consolidar Junto con el cambio Doctor, usted como Profesor de Derecho Constitucional La pregunta es ¿Qué rol usted le adjudica a la Corte Frente al panorama institucional Que hoy va a ocurrir En el Senado Y en otros que hay ¿Qué rol puede tener la Corte Y qué esperanza Tiene usted De que esta Corte Sea efectiva En ese sentido? Bueno, Clara Esa es la pregunta del millón En estos momentos La pregunta que usted ha hecho Es la pregunta que se está tratando De contestar el mundo jurídico Que gira alrededor de la política En los últimos 30, 40 días Es más Hay quienes piensan que La Corte ya debería Haber tenido alguna actitud Firme respecto a los avances Autoritarios Del modelo oficial Están ocurriendo Todos los días Hechos y cosas Que van definiendo La agenda de la justicia Que tiene el gobierno O por lo menos La vicepresidenta de la nación Y frente a eso Ya los tribunales inferiores Son insuficientes El caso concreto Por ejemplo El caso del traslado De Brugle y Bertuzzi Que han pedido Un persaltum De la corte Y que han reclamado Casi con desesperación En esta semana La intervención De la corte Porque En la sesión de hoy Está clarísimo Que el Senado Va a disponer El traslado El traslado de esos jueces O sea Va a avanzar En sacarlos Del lugar En donde Han estado Hasta ahora Yo Ayer cuando leí Como otros juristas Seguramente Que forman parte De esta convocatoria De ustedes Cuando leí Esos dos o tres Parfos Donde la corte Les dijo A los jueces Téngase presente Para su oportunidad Bueno Me parece Que la corte Está mirando El tema Por lo menos El del traslado De los jueces Y que está esperando Que el Senado Hoy se expida Para que a partir De ahí Se puede generar Un verdadero Conflicto De poderes Y a partir De ahí En todo caso La corte Ya no tiene Más excusas Y va a tener Que intervenir Algunos dirán Bueno Pero es muy tarde Bueno El criterio De la corte Siempre es Tener un caso Tener Un expediente Tener Un antecedente No No fallar En abstracto Me parece Que Esto que va a ser El Senado Hoy Puede ser El La herramienta El detonante Para que la corte Pueda intervenir Y la segunda cuestión En la que la corte Va a tener que intervenir Si o si Es En la acción Que el gobierno De la ciudad Va a interponer Que creo Con una medida cautelar Incluida Por lo que fue El 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 manotazo A la coparticipación De la semana pasada Pero también Hay muchas otras cosas En que la corte Podría intervenir El tema del procurador Casal No es menor No es menor El Senado De la Nación Ha avanzado Irregularmente En la destitución De uno de los miembros Del jury De enjuiciamiento De Casal A mi juicio Lo hizo de manera Absolutamente Arbitraria Por la fuerza Sin ningún tipo De argumento Por la fuerza De los votos Pero sigue siendo Por la fuerza Un abuso de poder Y creo que la corte Ahí también Podría tener un caso Si el oficialismo Logra Avanzar En la destitución De Casal Eso va a ser Un golpe Muy muy fuerte Al equilibrio Republicano Entonces En definitiva Me parece que La corte Hasta acá Está en una actitud De 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 mirada Sobre el escenario Creo que Ya llegó el momento De la acción ¿No? Doctor Acá Me llega una pregunta De un Rotariano De Mendoza Mendozino Y la pregunta es ¿Qué rol A su juicio Debería Tener El radicalismo De su provincia Dentro Del esquema De Juntos Por Cambiemos Y si hay alguna Posibilidad De que usted O Cornejo Sean Posibles candidatos A presidente En la próxima elección Dentro de esta coalición Mire Arranco Con la definición De lo que es Hoy Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio Es una verdadera Coalición Así como El gobierno No es una coalición Permítame Que haga esta Disgresión Porque hay muchos Analistas Que interpretan Que el gobierno Es una coalición Por el hecho De que Fue conformado Por sectores Del peronismo Que venían Desde distintos lugares El presidente De un lugar La vicepresidenta De otro Masa De otro Bueno Eso dejó de ser Una coalición A poco de andar En el gobierno Y hoy es Una unificación Con una impronta Que le impone La vicepresidenta De la nación Y con un perfil Ideológico Que es el de la vicepresidenta Ahí no veo yo Ninguna coalición Diferente es el caso De Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio Es una coalición Porque ahí sí Conviven Organizaciones diferentes Partidos políticos Diferentes que vienen Que vienen de distintos lugares De distintas tradiciones De distintas historias Con la incorporación Esta última De Miguel Pichetto Y ese peronismo Federal Que él Representa Pero ahí hay Heterogeneidad El gran desafío Es administrar Esa heterogeneidad Detrás de un objetivo Común De un plan común De una estrategia común Que no puede Ni debe ser Solo electoral Cambiemos Fue una coalición Electoral En los años anteriores Nació en el 2015 Ganó una elección Ganó luego la elección Del 2017 Perdió en el 2019 Pero fue más que nada Una coalición Electoral Por eso fue el resultado A mi juicio De la derrota Del 2019 Cambiemos Tiene que ser algo más Que una coalición electoral Tiene que ser Una coalición política Dispuesta a gobernar Nuevamente la Argentina Y con un plan Que vuelva A entusiasmar O adherir A una mayoría De argentinos En ese derrotero En ese En ese En ese camino Hacia adelante Yo veo a mi partido Al radicalismo Con una Un protagonismo Muy fuerte Muy fuerte No lo tuvo En los cuatro años Del gobierno de Macri Porque el radicalismo Fue muy responsable Muy solidario Muy leal Para que ese gobierno Terminara su mandato Pero ahora sí Lo puede tener Porque me da la impresión Que a ese A esa coalición Le falta Un plan estratégico Hacia adelante Y el radicalismo Tiene equipos Tiene Usinas de pensamiento Para elaborar ese plan También tiene El radicalismo Liderazgos Importantes El de Cornejo El de Morales En el caso mío Yo estoy ayudando Mucho hoy Pero no tengo Más intenciones Que esa La de seguir Ayudando A la consolidación De Juntos por el cambio Doctor Sanz Acá me acaba De llegar Una pregunta Y es la siguiente Si es verdad Que al asumir Mauricio Macri Le ofreció A usted El cargo De jefe De gabinete Usted declinó Esto Y ¿Qué hubiera pasado Si usted lo hubiera Aceptado? ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué hubiera sido De distinto Al gobierno? Bueno En primer lugar No es verdad No me ofreció nunca Eso En segundo lugar Lo que me ofreció Si fue público Fue el Ministerio De Justicia Y en tercer lugar Decliné Cualquier Ofrecimiento Y aceptación Porque No tomé Tomé una decisión No política Sino tomé Una decisión Personal De vida Necesitaba Volver a mi vida Normal Necesitaba Volver Después de Muchos años En donde había Abandonado Mi casa Mis cosas Mi familia Necesitaba volver A recuperar Todo eso Y bueno Precisamente hoy estoy Habiendo recuperado esto Ayudando Desde otro Desde otro lugar ¿Qué hubiera cambiado? No Yo no creo En que los hombres O los ministros O los jefes de gabinete Puedan cambiar la historia Me parece que El gobierno De Cambiemos Del ingeniero Macri Tuvo muchas cosas buenas Muchas cosas buenas Que la historia Las va a valorar Cuando decante Un poco Todo el ruido De estos De estos momentos Le devolvió Federalismo al país Fue un gobierno Muy respetuoso De las instituciones Muy respetuoso Del diálogo Y tuvo también Muchas cosas malas Que no las iba a cambiar Una sola persona Que tuvieron que ver Con una mirada De la economía Equivocada Y un modelo De construcción De poder Que yo No Tampoco Compartí Pero bueno La historia Va a juzgar Con mucha más Objetividad Ese gobierno Y va a encontrar Insisto Muchas cosas buenas Más allá Doctor Sanz ¿Usted cree que Las elecciones Legislativas Del 2021 Corren algún Riesgo De que sean Postergadas O anuladas? Buena pregunta Clara Nos la hacemos Todos los días Todos Acá Acá hay un problema Que es el De la pandemia Que es Inocultable Inevitable Ponerlo Sobre la mesa Cada vez Que alguien Habla De Cuando Cuando comenzará La post Pandemia Nadie lo puede Nadie lo puede Asegurar Esta semana El radicalismo De la provincia De Buenos Aires Que tenía Elecciones Internas Las ha suspendido Sin edie Como decimos Los abogados Las ha suspendido Sin fecha Sin término Hasta tanto Se pueda resolver La cuestión De la cuarentena Para la elección Del año que viene Tenemos exactamente Un año Un año Vista Yo espero Que Podamos llegar Con una situación Normal Y en ese caso Si llegáramos En términos Sanitarios En una situación Normal No hay ninguna Otra razón Política Jurídica Económica Social Para Postergar Las elecciones Las elecciones Y las paso Hay que hacerlas Porque son parte De la ley Entonces Yo veo El único obstáculo Que veo Es un obstáculo Sanitario Y por desconocimiento Nada más Doctor Usted ha sido Vicepresidente De una institución Muy importante Como es El Consejo De la Magistratura ¿Cómo está viendo El funcionamiento De este Consejo Hoy? Bueno Lo estoy viendo Muy mal Muy mal Y una de las cosas Que se le reclaman A la Corte Es que resuelva Un Un Viejo Añejo Reclamo De inconstitucionalidad Tan añejo Que creo Que tiene Doce años Porque A ver Miro hacia atrás La ley Que creo Que reformó La constitución Del Consejo De la Magistratura Fue de Fines del 2006 Por lo tanto Ya en el 2007 Arrancaron Los reclamos Por inconstitucionalidad Las Las demandas Por inconstitucionalidad La más Famosa Y que creo Que está en carpeta Está justo En Como expediente En la Corte Es la que Inició El Colegio De Abogados De la Ciudad De Buenos Aires Y Ese reclamo Que obtuvo Sentencia De primera Y de segunda Instancia Está con Recurso Extraordinario Ante la Corte Y la Corte Creo que hace Ya cuatro O cinco años Que lo tiene Ahí sin Resolver Si resolviera La Corte Debiera el Consejo De la Magistratura Volver a su Constitución Original Que era De 19 miembros Que donde estaba También el presidente De la Corte Suprema Que tenía mucho Más equilibrio Que el que tiene Ahora ¿Cuál es el problema Del Consejo Hoy? Y el de Algunos momentos Hacia atrás Su excesiva Politización El Consejo Hoy Está muy Politizado Incluso Hasta en los Estamentos De los jueces El presidente Del Consejo Tiene una clara Militancia Partidaria A favor Del gobierno Y Entonces La politización Del Consejo Hace que Finalmente Las dos tareas La tarea De selección De magistrados Y de destitución De magistrados Estén muy Muy teñida En este momento Por El ímpetu El impulso Del gobierno Y cuando uno Habla del impulso Del gobierno En materia De justicia Vuelvo a insistir A decirlo Sin eufemismo Con todas las letras Es el impulso De la vicepresidenta De la nación No es del gobierno Es de la vicepresidenta De la nación Por supuesto Termina siendo El de todo el gobierno Pero la usina De donde surge El plan Para la justicia Es la usina De la vicepresidencia De la nación Doctor Sanz En estos meses Se ha planteado Una discusión Política En la Argentina Que creo que Se dan solo En la Argentina Y es preguntarnos Quién manda Si manda Alberto Fernández O Cristina Fernández En el gobierno Quién tiene el poder Pasado estos nueve meses Esa respuesta Hoy está contestada Absolutamente En el caso De algunos de nosotros En el caso mío Por lo menos Y sé que también Muchos otros Analistas De la realidad política La respuesta Ni siquiera La pregunta Ni siquiera Había que hacérsela A los nueve meses Ni a los cuatro Ni a los cinco Ni a los tres La respuesta La teníamos Desde el comienzo Mire Clara Cuando Una misma persona Define Por su sola voluntad Los dos cargos Más importantes De la estructura Política De Argentina Que son El presidente De la nación Y el gobernador De la provincia De Buenos Aires Cuando Insisto Una sola persona Define Por su sola voluntad Esos dos lugares Uno ya tiene En claro La respuesta De dónde Está el poder Cuando además Luego de eso Eso se concreta En las elecciones Y quienes ella eligió Fueron Presidente De la nación Y gobernador De la provincia De Buenos Aires El poder sigue estando En el mismo lugar En el lugar De quien los designó Luego Cuando uno En estos nueve meses Advierte Cuál es la impronta Ideológica Cuál es la impronta De gestión Que tiene el gobierno No hay ninguna duda En que Esa impronta Es la de la vicepresidenta De la nación Es más Le voy a decir algo Yo desde el comienzo No advertí En todo el gobierno En todas las áreas De gestión Del gobierno Más que Dos planes Únicamente Dos planes Concretos Un plan Que era el de la Reestructuración De la deuda Que además Era obligado Porque es la condición Previa para Cualquier otra cuestión Reestructurar la deuda Y el otro plan Es el de la justicia El plan de la justicia Que tiene que ver Con el traslado De los jueces Con Casal Con esa famosa Comisión Que está resolviendo El dictamen Para aumentar Los miembros De la corte Que tiene que ver Con la libertad De muchos presos Condenados Por corrupción Que tiene que ver Con Bueno Un montón De cuestiones Vinculadas A la impunidad Por un lado Y a la venganza O revancha Por el otro Lo que pasó Con Canicova Corral Tres días antes De irse Que procesó Sin ningún tipo De garantía De defensa En juicio A funcionarios Del gobierno De Macri Bueno, etcétera Está ocurriendo Hoy en el consejo Donde el consejo Está avanzando En por lo menos Dos concursos Muy importantes Un concurso Para vacantes De la Cámara Federal Y el concurso De vacantes Para la Cámara Federal Económica Y que tiene La impronta También De la vicepresidenta Entonces Ese era el único plan El plan de la deuda Y el plan de justicia La deuda Ya se reestructuró Por lo tanto Lo único que queda en bien Es el plan de la justicia Porque yo otros planes económicos No conozco No conozco ningún plan Para la energía Al contrario Ahí hay un agujero negro Que quien de los amigos Que está escuchando Sepa de energía Va a coincidir Que hacía muchos años Pero muchos Muchos años En la Argentina Que no había un gobierno Con tanta Por fan No conozco Acá me acaba Llegar Una pregunta Cuando usted Se refirió Y yo le hice La pregunta De la posibilidad De incorporar Peronismo Disidente Republicano A través de Pichetto Acá la pregunta Es Si no hay que Desconfiar De De un De un partido Según me dicen Acá Que en realidad Parece más autoritario Que democrático Esta es la pregunta A ver Se está refiriendo Si No habría que Desconfiar Del ingreso A Juntos por el Cambio De Este Peronismo Disidente No A ver Exactamente A ver En primer lugar Dentro de Juntos por el Cambio Hoy Hay Y hubo desde el comienzo Muchos peronistas Muchos peronistas A ver Este El propio Monzó Frigerio Ritondo Diego Santilli En las provincias En las provincias Hay Muchos A ver Los dos senadores Nacionales De La Rioja Por ejemplo Por la mayoría Uno es radical Y la otra Es una mujer Del peronismo Así tenemos Un montón De casos Peronismo En Juntos por el Cambio Siempre hubo Lo que pasa es que Un peronismo No dispuesto A Seguir el rumbo De Lo que hoy es Es el peronismo Muy tomado Por las ideas Del kirchnerismo Puro y duro Pichetto es eso Pichetto es un hombre Que conoce muy bien Al kirchnerismo Lo conoce tan bien Que fue jefe de bloque Durante muchos años Yo cerraba Las sesiones Con él en el Senado Durante casi Diez años Así que Sé muy bien Lo que él piensa Y precisamente Ese es el gran valor De él Que conociendo Ese modelo Desde adentro Sabe Pichetto Y todos los amigos Que lo rodean A Pichetto Y que se suman Todos los días Saben Que es un modelo Que se fagocita A sí mismo Que es un modelo Que no tiene Un buen final Que es un modelo Que termina Haciéndose daño A sí mismo Y haciéndole daño A todos los argentinos Es un modelo Condenado al fracaso Porque es un modelo De construcción de poder Por el poder mismo Es un modelo De acumulación de poder Que va acumulando 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 Ya les pasó Hace algunos años atrás Y termina Empachándose De tanta acumulación De poder Y termina fracasando Fracasan sus políticas Económicas Fracasan sus políticas Sociales Fracasan sus políticas Institucionales Y eso Muchos peronistas Ya lo vivieron Y no lo quieren Volver a vivir Así que yo Miro eso Con mucha simpatía Porque engrosan Las filas De una coalición Que por supuesto Tiene que administrar Esas disidencias Esas diferencias Y tiene que administrarlas Con inteligencia Para poder construir Una nueva mayoría Porque no se ganan Las elecciones Desde los buenos deseos Desde la buena voluntad Las elecciones Se ganan Y sobre todo En territorios difíciles Como la provincia De Buenos Aires Se ganan Teniendo más votos Que el modelo oficial De hoy ¿No? Doctor Le hago la última pregunta ¿No? A partir de De lo que nos ha dicho Que ha señalado Que me parece Un concepto Muy importante Que las elecciones Legislativas Del 2021 Son clave Son clave Para conformación Política del país La pregunta es Hoy En la Argentina De hoy ¿Qué es lo que más Lo preocupa O lo angustia Como dirigente político? Me preocupa Clara Lo dije De alguna manera Me preocupa El avance De un modelo Cultural Que no tiene Nada que ver Con la Argentina Que uno sueña Que uno aspira Que tampoco es una Argentina Novedosa Sino que es la Argentina Que nos hizo grande Una clase media Pujante Con capacidad De movilidad social De progreso Donde los chicos jóvenes No miren A otros países Para irse Sino que se quieran Quedar acá Donde haya mucho desarrollo De las pymes De la economía Desde las pymes De abajo hacia arriba Con mucha Con mucho respeto A la ley Ese modelo Ese modelo Que es el modelo De la Argentina De progreso De sano progreso Hoy está en riesgo Porque está avanzando Insisto Un modelo culturalmente distinto El del pobrismo El del todo vale El de la anomia El del estado paternalista El del estado Que todo lo puede El de la impunidad Y eso es lo que más Me preocupa Clara Sin lugar a dudas Me desvela Como dirigente político Eso Permítame Agregarle dos preguntitas Que me acaban de llegar Sí Con mucho gusto ¿Incorporarían? ¿Sería posible A incorporación De un hombre Como Ricardo López Murphy? Bueno Muy feliz Porque considero a Ricardo López Murphy Además de ser un hombre de bien Una persona honorable Con enormes valores personales Considero que en una coalición Como Juntos Pro y Cambio Tiene que haber debate interno Y tiene que haber heterogeneidad Insisto en algo La inteligencia De una coalición De este tipo Tiene que estar en la administración Que es clara que últimamente Está muy de moda El tema de alquí palomas No es O Es I La ingenia Hay diversidad Hay diversidad de opiniones Diversidad de culturas Hay diversidad de De miradas Pero Al final Del camino Tiene que haber Una resolución Conjunta Democrática Y un rumbo Común Una estrategia Común Ricardo López Murphy Sin duda Ayudaría mucho A generar Mucho Mucho debate No digo que sus ideas Terminen importándose Pero ayudaría A generar mucho debate Si sé que Él está hoy En un En un proyecto Para Competir en las senadurías Nacionales En las provincias Bueno Me parece bien Lo considero Un hombre Un republicano De ley Un hombre de bien Muy necesario Para la democracia Argentina ¿Cómo ve el rol De Roberto Lavaña? Bueno A ver Paréntesis Pero tiene que ver Con Lavaña Me gustó Mucho Un reportaje Que Clarín Le hizo el domingo A Jorge Sarguini Jorge Sarguini Es un tipo Honorable Un peronista Importante Interesante Recomiendo leer Ese reportaje Porque Yo no sé si Sarguini expresa Ahí todo el pensamiento De Lavaña Me parece que Sarguini Es más independiente Que el propio Lavaña Así lo ha expresado En muchas votaciones ¿No? Pero ¿Qué es lo que advierto En el mundo De Lavaña? Todavía creo Que él Tiene que Definir Si Lo va A ayudar A la consolidación De este modelo Que insisto No es el de Alberto Fernández Es el de la vicepresidenta O si En todo caso Va a sumar esfuerzos Para construir Un modelo alternativo Con equilibrios Y con otro tipo De mirada Sobre la Argentina ¿No? A veces Cuando la veo A Graciela Camaño Graciela Camaño Es una persona A la que yo también Respeto mucho Pero En el Consejo De la Magistratura Vota muchas veces Con el gobierno Luego en el Congreso O no Y así ¿No? Y Y esa actitud Que el Lavañismo Podría Defender Diciendo Bueno Es que somos Independientes Y por eso Es que votamos Una vez así Y otra no Son más las veces Que están con el gobierno Que las que están en contra Y eso a mí Particularmente No me gusta ¿No? Doctor Ernesto Sam Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el gran esfuerzo Tecnológico Que hizo Para poder Conectarse Con nosotros Y le doy la Ya está el presidente Doctor Marolda Lo escuchamos Bueno Gracias Clara Me cambiaste La profesión Todavía soy arquitecto Pero bueno Arquitecto Perdón Es el Zoom Perdón Bueno Pero Bueno En primer lugar Agradecerle A Ernesto Sanz Siempre es aire fresco En turbulencias Y es una opinión Sensata Y que calma ¿No? Que nos ayuda a entender O sea que Muchas gracias Por acompañarnos hoy Y felicitarlo Por ese automóvil Tecnológico Que tiene Que Ha permitido Encontrarnos Y seguirlo Con mucha atención Muchas gracias Y les deseo Lo mejor de los éxitos En su actividad política Bueno Al contrario Muchísimas gracias Arquitecto Muchas gracias A todos Ha sido un gran placer Y nuevamente Mil disculpas Por los errores De la señal Bueno He tratado de hacer Lo mejor que se ha podido Un gran abrazo A todos Siempre Nos deslumbró Nuevamente Como Como lo pensábamos Gracias Bueno